Saludos compas, bonito domingo, hay que hablar de la chiva rayadas del Guadalajara, ayudó el arbitraje, se ha armado polémica, y vamos a desmenuzar muy bien ese temita compas, ayudó el arbitraje al Guadalajara, a Donahí, regresó una, o sea, una de cal por las que van de arena, vamos a detallarlo muy bien, y otras notitas más. Bueno, vámonos con el tema principal del video. La jugada, o bueno, la acción de Gerardo Arteaga, mejor dicho, sobre el árbitro a Donahí Escobedo, que le ocasiona la roja directa, pues viene derivado de un insulto en la cédula que dejó el árbitro tras el partido, arrojó que Gerardo Arteaga, aunado al no mames, cuando se da vuelta en la toma, o la única toma que hay sobre esa acción, le dice, no mames, pendejo. Así es como a Donahí dice, ah, sí, se guarda la amarilla, y le saca tarjeta roja. Posteriormente ya Gerardo Arteaga ha dado declaración que se equivocó y todo esto, pero bueno, ya el daño quedó hecho, perjudicó al conjunto de rayados de Monterrey, porque once contra once, estuvo parejo el partido, pero a partir del minuto treinta y cinco en adelante, Monterrey empezó a dominar, y se veía, ¿no?, que con los cambios y variantes que tiene Monterrey, a los que tenía Chivas, pudieron haber hecho algo mejor y evitar perder el invicto, pero el daño quedó hecho. Posteriormente, en el segundo tiempo, cuando cae la tarjeta roja sobre el corcho y a Donahí va al bar, a Donahí interpretó y lo dijo en altavoz, o sea, no es como que lo dijo nomás ahí, lo dijo en altavoz en todo el estadio y se escuchó en la transmisión. La barrera del corcho puso en riesgo la integridad física del piojo al varado, barrida por atrás donde se le queda trabado el tobillo al piojo, pero afortunadamente no lo termina por engarchar bien, en lo que pudo derivar una lesión, compas, de tibia, una lesión de peroné o tibi-peroné, que hubiera alejado al piojo de seis a ocho meses de las canchas. Afortunadamente no pasó absolutamente nada, al principio se vio como el tobillo queda atorado, el piojo cae, rápido llegan los médicos del Guadalajara, le revisan, pisa y dice todo bien y a continuar. Después pega un pase exquisito de tres dedos hacia el Ricardo Marín y cae el segundo gol del Guadalajara, pero claro que es una roja directa. Luego hay una compas de en el área, Alan Mosso va, toca primero la pelota y deja el pie sobre el, ahora sí que el pie de Estefan Medina. Mosso en cuanto siente que pisa Estefan, se avienta Mosso y el mismo Estefan ni siente el madrazo y ni se tira. Hay gente que dice, uy Estefan, ¿por qué no te tiraste? Uy Estefan, te faltó colmillo. ¿Creen que a un jugador ya veterano le va a faltar colmillo para tirarse y que le marcaran penal? Obvio que no era penal, señores, no le busquen tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, decía mi abuela, ¿no? Entonces, el arbitraje no ayudó a Chivas. El arbitraje fue parcial, el arbitraje fue bueno. Qué raro escucharlo, que el arbitraje fue bueno. Y no me refiero que que fue bueno para Chivas o en el juego en general. Qué bueno que en la Liga MX haya buen arbitraje, ¿no? Y sorprende porque a Donaí Escobedo había acuchillado ya al Guadalajara y el VAR incluso ni hizo mutis por ahí en jugadas. Hoy estuvo a la altura, punto a lo que sigue. El Guadalajara jugó bien, no jugó bien. Aprovechó las circunstancias del partido y lo cerró redondito. Eso es otro tema, pero ayer era ganar, ganar o ganar. Se ganó ya lo que sigue. ¿Qué les parece? Hablar un poquito de la tabla general, donde el Guadalajara en estos momentos es el lugar número ocho de la tabla. Pero el conjunto del Querétaro va a tener su partido ante el conjunto del Atlas en un ratito más. Y el Querétaro puede llegar a los 19 puntos. Que empataría Chivas, pero la diferencia de goles de los Gallos es de más dos. Y por ende, si gana, se va a más tres en caso de ganar por un gol. Guadalajara tiene más dos en la diferencia de goles, con lo cual caería al noveno puesto. Ayer en vivo les dije conviene que empate Cruz Azul y Pumas. Así sucedió. Quedó en ceros el partido. León es otro que va a tener su partido y ahí corre en riesgo el Guadalajara de que la fiera de León pueda hacer daño. Hoy juega ante el conjunto Hidrocálido allá en Aguascalientes. Lo más conveniente es que empaten. Sería bueno para que se queden 22 el conjunto de los Rayos y el León solamente suba a 18. Sería lo más ideal que empaten ambos equipos para que ni se despegue uno y el otro no te alcance. Y Chivas empieza a sumar. El Guadalajara la próxima semana se mide en el Estadio Acron el sabadito por la tarde al conjunto de los Camoteros del Puebla. Ahora tenemos que hablar un poquito de Víctor El Pocho Guzmán que es muy, muy notable el bajo nivel, el bajo rendimiento. Le está restando al Guadalajara en el medio del campo. Y a ver, no estoy pidiendo fuera Pocho, no estoy pidiendo que se vaya, ni mucho menos, pero creo que la banquita le puede caer muy bien. Sabemos de la calidad de Víctor El Pocho Guzmán. Claro que en un equipo competitivo debes de tener a Víctor en tus filas. Lleguen jugadores y demás. Pocho tiene que seguir en el Guadalajara, pero se tiene que decir. O sea, no vamos a papachar ni mucho menos a ninguno. Y el capitán, híjole, la verdad está pasando por muy mal nivel. Él lo sabe, él lo ha dicho, está trabajando para volver a su mejor versión, pero hoy por hoy en el campo, en el medio, está restando más de lo que está sumando. Tiene goles, lo que ustedes digan, sí, pero en el accionar del equipo se está viendo pésimo. Claro que puede levantar, ¿por qué? Es de los más talentosos de la plantilla. Así de fácil, así de sencillo. Pero hoy por hoy, Pocho Guzmán no anda, compas. Ayer, para terminar este video, se levantaron las alarmas, compas. Se encendieron, mejor dicho, las alarmas, ya que el Chiquete salió en el carrito de las desgracias. Estaba teniendo un buen juego junto al Tiva en la central, lateral, a veces brincaba. Leo y Chiquete me gustó cómo se empiezan a alternar un ratito uno por aquí, un ratito otro por acá. Trae como que se ve la plurifuncionalidad y me gusta. Esperemos el Guadalajara no suba un reporte y diga, se nos tronó, se nos lesionó. Bueno, tronar no creo porque, a ver, no salió llorando, ni mucho menos, ni de ahí se fue a un hospital. Mejor dicho, que no sea baja semanas, vaya, ¿no? Que aunque sea una lesión chica, puede, puede quedar fuera y el Chiquete es uno de los balbartes actuales de la plantilla. Y esperemos, meramente salió en el carrito de las desgracias por mera prevención, se le hagan sus estudios y que todo esté bien con Jesús Orozco Chiquete. Esperemos detalles y reporta algo Chivas, claro que lo reportaremos aquí en el canal. Ahí andamos, bonito domingo, mis compas, espero que estén bastante, bastante bien. Les mando un abrazo, se acabó la Semana Santa, se está terminando hoy.